Recuerdo la primera vez que escuché algo acerca de dejar de procrastinar, fue un momento complicado, no sabía lo que significaba, pero debía ser algo terrible, y así me sigue pareciendo hoy en día, soy un procrastinador nato, me dijo un amigo, por mi cabeza pasaron cosas horribles, imaginándome que podía hacer aquello, la procrastinación frena nuestra vida, no nos permite desarrollarnos, ni vivir la vida que nos merecemos, un dato, al menos uno de cada cuatro personas se considera procrastinador, con sinceridad me parece un dato preocupante, por eso este audio tiene todo el sentido, si eres de los que dejan las cosas para más tarde, esto es para ti, superar la procrastinación es mucho más sencillo de lo que te imaginas, no lo dejes para mañana, puedes acabar con la procrastinación hoy mismo, no tienes por qué ser un procrastinador, empecemos por lo básico, ¿qué es procrastinar? La palabra procrastinación proviene del vocablo latín procrastinaré, pro, adelante y crasteritis, referente al futuro, al mañana, si me dices define procrastinar, puedo decir sin riesgo a equivocarme, que procrastinar es el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes y agradables, aplazar, diferir, postergar, vaguear, tareas pendientes hasta el último instante, todo está relacionado con procrastinar, procrastinar no te ayuda a salir de tu zona de confort, es un enemigo de tu productividad y te impide aprovechar todo tu potencial, la procrastinación es atrasar aquello que sabemos que debemos atender, mientras ponemos nuestra atención en otras situaciones que sabemos que no son siquiera importantes en muchos casos, en el mundo anglosajón se dice, la procrastinación es el ladrón del tiempo, y recuerda siempre que el tiempo es finito, tanto el tuyo como el mío, nadie escapa, se dice procrastinar o procrastinar, métele las dos R's y todo quedará perfecto, no digas procrastinar, si quieres saber cómo se dice procrastinación en inglés, procrastination, igualito verdad, la procrastinación es como una tarjeta de crédito, estupendo hasta que te llegue a la cuenta, un dato para que no te rindas y sigas escuchando, hasta un premiado con el novet admitió que la procrastinación había morado en su vida durante tiempo, había estado procrastinando durante años, por eso escribió un estudio sobre ella y llegó a la conclusión de que la procrastinación podría ser algo más que un hábito negativo para nosotros, se trata en realidad de un impulso natural en los seres humanos, porque tenemos el hábito de la procrastinación, la disciplina es una herramienta fundamental para vencer las distracciones y finalizar todas las tareas que empiezas, se trata de entrenarnos modificando y generando hábitos para poder vencerla, para modificar el hábito debemos entender de dónde vienen las causas, las expectativas acerca de si conseguiremos o no abordar una actividad, como mina la expectativa tu motivación para hacer algo, por ejemplo, si no tienes claro cómo acometer una tarea o si esta te resulta difícil es muy probable que la vayas dejando para más adelante, también la valoración que le damos a esa tarea, cuanto menos valor tenga para ti una tarea, más difícil te resultará llevarla a cabo, el tiempo que tenemos para hacerla, este es el factor que más se acerca a la causa principal de la procrastinación, y es que prácticamente todos los procrastinadores prefieren los pequeños placeres inmediatos, antes que otros mayores pero más lejanos en el tiempo, el lado positivo de postergar las cosas, posponer las cosas en ciertos momentos y como excepción podría ser beneficioso, nos puede dar más tiempo en determinadas situaciones para prepararnos, pensar bien antes de actuar o hablar, alcanzar nuestro objetivo de forma beneficiosa, es lo que permite no actuar impulsivamente, el ciclo de procrastinar las cosas, una vez que aparecen las causas de la procrastinación, son excusas para realizar la actividad las que seducen a nuestro cerebro, pero nuestro cerebro que es perezoso pero inteligente, se empieza a encontrar incómodo por haberse agarrado a esas excusas y no realizar la actividad, por lo que buscará una distracción para no sufrir, y tener una actividad que le genere esa cierta ansiedad de la que hablamos antes, la procrastinación y la regla de las tres P's, te aseguro que acabaremos procrastinando si no controlamos los siguientes aspectos, la pereza, es primordial vencer a nuestro cerebro, pues este siempre quiere hacer lo mínimo posible, Blumas de Galmic, psicóloga rusa, realizó estudios por lo que llegó a la conclusión de que cuando se comienza una actividad, la mente experimenta una especie de ansiedad hasta que se termina lo que se está haciendo, al cerebro no le gusta nada dejar las cosas a medias, en cambio, cuando termina la actividad, la mente se siente aliviada y se calma, se relaja, tendemos a querer terminar las cosas que hemos empezado y nos importan, por lo tanto empecemos, y cuanto antes mejor, de esa forma venceremos a la pereza, la pasión, necesitamos pasión para hacer las cosas, la pasión es el carburante que nos lleva más allá de donde creemos poder llegar, perfeccionismo, hay que acabar con este lastre, no necesitamos la bicicleta perfectamente equilibrada para recorrer camino, ya se irá ajustando sola o cuando tengamos oportunidad en el camino, sé imperfecto y échate al camino, pisotea la procrastinación, para vencer la pereza podemos utilizar la técnica del pensamiento doble, que nos dice que para ponerte manos a la obra debes pensar en lo negativo y lo positivo, es decir los pros y los contras, si nos frenamos para realizar una actividad, realicemos un breve análisis con cosas a favor y en contra de hacerla o no, podemos realizarnos preguntas para hacer este análisis del tipo, ¿cuál es la tarea? ¿me apetece hacerla? ¿qué sentimientos y emociones me produce? ¿qué preferiría hacer? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿cuáles son los beneficios de hacer esta tarea? ¿riesgos por no hacerla? ¿puedes partirla en tareas parciales? ¿vas a hacerla? recuerda que el miedo siempre se presenta en este proceso, pero tenemos que aprender a caminar con esa emoción si queremos acabar con la procrastinación, pero además tenemos que vencer a nuestro cerebro, ¿cómo lo hacemos de forma rápida y sencilla? dejar de procrastinar puede ser fácil si le dedicas el tiempo que se merece, la técnica es solo unos minutos para vencer a la pereza, las investigaciones demuestran que la regla de solo unos minutos es muy eficaz para dejar de procrastinar y puede ayudar a terminar las tareas más arduas para vencer el primer momento de pereza tenemos que engañar al cerebro diciéndole voy a hacer esto por solo unos minutos y puedes estar seguro de que esos pocos minutos realizando la actividad van a crear esa famosa ansiedad mental de la que habla Zegamic que nos mantendrá pedaleando sentiremos la necesidad imperiosa de seguir con ella hasta acabarla, luego todo irá rodando y en un alto porcentaje cuesta abajo, si tienes una lista pendiente de cosas que nunca hacéis no te fijes el objetivo de acabarla, simplemente dedica unos minutos a una de ellas, sin darte cuenta la habrás dedicado más tiempo del que pensabas y quizás hasta la hayas terminado no procrastines hoy si puedes procrastinar mañana otros consejos que te pueden ayudar a dejar de procrastinar uno, utiliza la regla de los dos minutos si estás planificando una acción que se puede hacer en menos de dos minutos, no la planifiques, hazla si son algunos minutos más, también puedes incluirla en esta regla ¿sabes que todas esas pequeñas tareas que se van acumulando nos generan un grandísimo estrés? 2. Divide el trabajo en tareas pequeñas y concretas un proyecto grande y complejo puede llegarte a abrumar y vencer al dividirlo en pequeñas tareas, consigues pequeños hitos a lo largo del camino que te refuerzan y te animan a llegar a tu objetivo final 3. Revisa regularmente tus objetivos si una tarea es complicada, incierta o aburrida, pero es importante para lograr un objetivo tenerla presente debería ayudarte a no procrastinar 4. Trabaja tus hábitos si te conoces a ti mismo y averiguas por qué aplazas constantemente cierto tipo de tareas podrás cambiar tus hábitos y encaminarlos hacia una menor procrastinación y una mayor productividad las técnicas de mindfulness y realizar ejercicios de meditación también te pueden ayudar a trabajarlos de hecho en sí mismos son maravillosos hábitos para nuestra vida agenda las tareas planifica y no cargues demasiado la lista de cosas a hacer entre 5 y 10 5. Prioriza hoy en día hay multitud de apps que te pueden facilitar la gestión de estas tareas recuerda que tenemos 1440 minutos al día, ni uno más 5. Establece un premio para cuando finalices esas tareas complicadas motívate pensando en lo que harás después de hacerla algo que te guste y te evada a tu objetivo por un rato 6. Sig Siglar nos enseñó esto hace 20 años antes de empezar orgánizate no permitas que los contratiempos los bloqueos o la ansiedad te hagan decir oye creo que debería echar un vistazo al correo o quizá me sienta bien echar una cabezadita si lo haces el cerebro reptiliano se acostumbrará a buscar esa vida de escape una y otra vez hoy en día es complicado obtener ayuda como procrastinador y eso que la procrastinación puede afectar el trabajo las relaciones y la salud por ejemplo por no ir al médico a tiempo cuando detectó algún síntoma preocupante la procrastinación en cuestión de niveles se puede ser más o menos procrastinador el objetivo es que se reduzca hasta llegar a un nivel asumible no somos máquinas con eso ya habremos dado un gran paso para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra felicidad así que no te rindas procrastinar es postergar lo inevitable y aquí acaba este audio que por cierto pensaba dejar para mañana espero que te ayude aunque solo sea un poquito a dejar de procrastinar por cierto déjame un comentario con tu opinión nos encantará leerlo y responderlo si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte te habla alejandro páez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto